¡Ven acá! ¡Dame, dame! Amor, ¿pasa algo? ¡Tame, tame! Amor, ¿qué pasa? ¡Se llevaron el carro! ¿Se llevaron el carro? ¡Yuli, se llevaron el carro! ¡Nos robaron! ¡La chica me va a matar! ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡No sé! ¡Ah, un policía! ¿Un policía? ¿Qué va a haber policía? ¡Ay, Uli! Voy a llamar un taxi, ¿sí? ¡Ya, ya más rápido! No tengo nada, niña. ¡Ven acá! ¡Dame, dame! Amor, ¿pasa algo? ¡Tame, tame! Amor, ¿qué pasa? ¡Maca! ¿Tienes más? ¡Dame más! ¡Ay, tienes que hacer más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡No pasa nada! ¡Dame más, señor! ¡Dame más, niña! Yo amo a Jimmy. Y sí, quiero seguir mis sueños, pero con él a mi lado. ¿Por qué eres así, hijita? La vida no es así de fácil. A veces hay que hacer... No estés triste. Si quieres, yo puedo ser tu hijo. Esto es lo que yo soy. Gracias.